Hola una vez más, habla aquí Edwin Guillén para compartir con ustedes una de las herramientas que he estado usando en estos momentos dado la virtualización de la educación. Esta herramienta viene incorporado en lo que es todos los usuarios de Google y esta herramienta se llama Jamboard. Usted abre su cuenta de correo y hace clic acá donde están las aplicaciones y la va a encontrar acá, pero de repente en su cuenta la puede estar ubicada en otro lado, ¿verdad? Usted la puede mover fácilmente para que sea más accesible a usted. Encuentras donde están las aplicaciones de Google, te buscas Jamboard, hace clic en ella y te va a llevar a esta nueva ventana. Aquí tengo varios trabajos que he hecho y para abrir una nueva página hace clic acá en el costado derecho y le va a abrir una nueva ventana o una nueva pizarra. Este Google Jamboard yo lo uso como una pizarra digital en línea. A través de ella puedo hacer diferentes actividades con mis estudiantes y puedo compartir la pantalla con ellos a través de Google Classroom o cualquier plataforma digital que tú estás usando en estos momentos dada la virtualización de la educación por esta pandemia por la cual todos estamos pasando y que los docentes nos vemos en la necesidad de buscar herramientas que nos puedan facilitar nuestro trabajo en cierta forma y así crear un impacto positivo a través de la enseñanza en nuestros estudiantes. ¿Qué puedes hacer con esta herramientas? Antes de insertar páginas y hojas de trabajo quisiera demostrarles a ustedes las diferentes utilidades o herramientas que esta misma trae. Aquí en el costado izquierdo aquí hay un marcador, aquí hay una pluma, hay un marcador, hay un resaltador y hay una brocha y los colores que tú puedes aplicar a cada uno de ellos. Yo por lo general uso el resaltador porque es más grueso y los estudiantes pues si tienen dificultad para poder ver con el resaltador ellos pueden ver aún mucho mejor. ¿Qué pasa si yo escribo sobre esta plantilla? También trae un borrador y el borrador hace la función de borrar y además también tiene un puntero en caso de que lo necesite y también tiene stickers o sticky notes. Entonces donde tú puedes escribir lo que tú deseas y viene en diferentes colores y una vez que escribe el texto que tú deseas le das salvar y automáticamente se va a la pizarra. Con este sticker tú lo puedes agrandar o lo puedes minimizar. Además en el costado de arriba derecho puedes editarlo, cambiar lo que está adentro, lo puedes duplicar o también lo puedes borrar en caso de que tú así lo deseas. Acá trae formas que tú puedes agregar según tu creatividad y a estas formas tú le puedes poner colores en la parte de adentro. Eso ya queda a criterio de cada docente y según su necesidad y su creatividad. No solamente trae ciclos, también tiene otras formas. También trae un cuadro de texto donde tú puedes escribir lo que tú deseas y lo puedes agrandar. Según sea tu necesidad, le puedes cambiar de color también según tu necesidad y también puede ser más diferentes. Yo le llamo estos tamaños de letras. Eso ya queda pues a criterio de cada maestro y siempre trae acá para editarlo, duplicarlo o para borrarlo. Y lo último trae acá lo que es un puntero láser digital. Eso no hace daño a nadie, es un puntero. Cuando tú estás explicando un tema, puedes hacer uso de él. Hago clic en el puntero, hago clic sobre el cuadro de texto y lo puedo borrar. Ahora, ¿qué puedo hacer? También puedo insertar hojas de trabajo. Tengo unas previamente descargadas. Por ejemplo, acá tengo una ventana donde tengo una pequeña hoja de trabajo. ¿Qué voy a hacer? Con tu capturador de pantalla, según el que tengas, buscas tu capturador de pantalla favorito y puedes capturar la imagen de esta hoja. Tú la resaltas, tomas una fotografía, la guardas en tu escritorio para luego poder ingresarla a tu página. Y esto es más o menos lo que va a pasar. Ya tengo la imagen capturada. Tengo que buscarla. Aquí está la imagen capturada. Está en formato PNG o también tú la puedes agarrar desde el internet. Acá, por ejemplo, ya saqué la hoja de trabajo. Y si quiero agregarle alguna instrucción, uso el cuadro de texto y escribo la indicación o lo que yo necesito que el estudiante haga. Y este cuadro de texto yo lo puedo mover a través o en el lugar que yo desee y también puedo modificar el cuadro de texto. ¿Qué más puedo hacer? También puedo, si yo ya tengo un escritorio o una pantalla o un documento descargado previamente, yo puedo abrir ese documento y puedo capturar la pantalla de ese documento con mi capturador de pantalla favorito y escojo la porción que yo necesito para poder trabajar con mis estudiantes y yo la voy a guardar. Una vez guardado, vuelvo a la aplicación, vuelvo a la aplicación y la puedo insertar. Tú puedes poner una o dos páginas en cada hoja o puedes pasar a la siguiente página, te da como 20 páginas en blanco, donde puedes ingresar la página que tú necesitas. En mi escritorio voy a buscar la captura que acabo de hacer y automáticamente me la va a jalar acá. Repito, los archivos PDF no los puedes ingresar. Entonces aquí automáticamente está la página que yo necesito trabajar y le puedo poner un cuadro de texto y donde voy a escribir la indicación necesaria o la que yo necesito que el estudiante pueda hacer. Acá arriba está la cantidad de diapositivas, puede ser hasta 20 el máximo. Y si en tu escritorio no hay nada que tú necesitas para poderlo hacer, tú puedes ingresar las fotografías desde tu Drive, Google Fotos o Cameron o puedes buscarlo desde el Internet mismo. Si yo por ejemplo quiero buscar un lápiz, póngale acá el lápiz y póngale transparente para que la imagen tenga un fondo transparente o PNG. Aquí aparecen varias opciones, tú escoges el que tú necesitas, le das insertar, esperas unos cuantos segundos y el lápiz que tú escogiste automáticamente aparece acá. Tú lo puedes extender según sea tu necesidad, escribir lo que tú deseas. A mí me ha servido bastante, espero también que sea de mucha ayuda para ustedes.